Pero es, sin duda, una insistencia más de nuestra parte de la necesidad de implementar este tipo de políticas que nos lleven definitivamente a poder arraigar una política integral social desde la propia comunidad. No hay solución que funcione si no viene desde la propia comunidad y por eso nuestra insistencia de involucrar a los padres de familia, a los maestros, a los directivos, a la propia comunidad, a los jóvenes, crear esos liderazgos. Hoy vamos a iniciar un diplomado para crear liderazgos, no vamos a dar materias para enseñar a ser líder, no. Vamos a trabajar por hacer líderes, líderes positivos, líderes constructivos, líderes que nos ayuden a afianzar las políticas en la propia comunidad.